bueno tía mi gente aquí estamos ready para arrancar a nuestro séptimo camping aquí en puerto rico lo que va de año así que acompañado y antes que nada quiero agradecerle a la gente de jk accesorios aquí en el pueblo de florida que me hizo este cover para mi teléfono bruta así que pondré la descripción es su información en la descripción así que vayan y sigan lo ordenen ellos hacen envío gratis toda la isla tan brutal bueno como pueden ver ya estamos todos reditos instalados la neverita corriendo con las baterías de atrás estamos ready vamos a cerrar preparar los niños y arrancamos lo único que nos da mucha tristeza de este trip es que mi esposa ya que está embarazada está a punto de dar a luz ella no podrá estar con nosotros pero pronto ya cuando la niña nazca pues pronto nos iremos chau ¿Puedes dar cuatro al lado? Sí, ¿qué tal? ¿No? 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 Mi año Es que lloró Si, los que me gustan 4x4 aquí Aquí sí, hace falta 4x4 Está encinado Me choqueé un montón de veces así PUNK Vamos a bajar ¿Dónde? ¿No? No, no, no ¿Cuánto más? bueno, aquí ustedes ven, si preguntan si es 4x4 esta es Don Vélez, que la bajada es empeinada la bajada es bastante empeinada y bueno, he recomendado, bueno, necesitas 4x4 o si si llueve, de aquí usted no sale ponte para la cámara ahí, va y aquí, a mi amor ¿estás miedo? ¿estás miedo? y aquí ya no hay más ahora ¿estás miedo? ¡cáreo! ¡qué lindo! ¡qué lindo! ¡cáreo! 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 ¡en gato! ¡cáreo! 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 un escaloncito muy chulo, esta tragedia aqui, esta bueno para los nenes y ya tu ves la piedra, la misma para allá, ya entonces empieza la profundidad de hecho si tu sabes nada para tu hermano, bueno aqui estamos con Steven TJ estamos en River Cave, esto es el pueblo de Yauco verdad? el pueblo de Yauco, entonces para contactarte como pueden contactarte? bienvenidos a Yauco a River Cave muchos me preguntan el nombre de la finca, la realidad es una finca, no puedo oir, la cueva porque esta finca peculiarmente tiene una cueva que esta dentro de esa cascada que vamos a ver aqui nadando, llegas y vas a traspasar la cascada y entras a una cueva la historia dice que los indios en sus tiempos usaban esa cueva para protegerse de otros animales cuando los animales los atacaban o cuando venían los españoles y atacaban a los indios y se escondían dentro de esa cueva oh wow que brutal caminos aproximadamente caen como 6 personas adentro? oh wow que show entonces tu puedes caminar adentro como? o esta profundo? no estas en el agua estas en el agua? hay que estar nadando? ok oh que bonito es completamente cerrada y vas a ver que el agua baja por el puente de las piedras oh wow brutal bueno ya tenemos todo el campamento set bueno casi todo que esto es estar loco por irse para el agua ahi se tira parte de la cocina tengo casi todo esto aqui ready como esta el agua? si! no! si camisa! esta fria? si camisa esta buena Rangie? si estas practicando nadar? quiero tirar! quiero cometerse! si? pues vamos a ver el agua ahora vamos a meternos ahora tírate ahí con el surfboard a ver vengo corriendo y tírate asi de pecho con el surfboard asi! es que me caigo con la gente dale 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 jajaja 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 muy bien vas al agua ah? extraña a mamá? si? no hace falta mamá verdad? si! es el primer día hoy se falta de mamá primer camping sin mamá que bueno que bueno jajaja jajaja mamá se va a fojones contigo jajaja jajaja esta fria esta fria asmí manch uff v colega ah uh 努力ヒ Cisco ayuda dígame esta fria dígame esta fria ática dígame esta fria piqueiques mamá a ella mamá papá きた está tirándote 쓰 Shak, ¡Papá! ¡Sin piernas! Nada, nada para acá ¡Sin piernas! ¡Sin piernas! ¡Sin piernas! ¡Sin piernas! ¡Sin piernas! ¡No queda malo! ¡Anda Goldy! ¡Ven! ¡Ven! ¡Anda! ¡Nada! ¡No, afe, no afe, no afe ¡No, afe, no afe, papa! ¡No, afe, papa! ¡Ven, afe! ¡Wuuuui! ¡Nada! ¡No, afe, pero! ¡Paaa! ¡Afe, vale! ¡Fen, no! ¡Papá,着 mía! ¡Lan okey! ¡Opera! No te asustes, te vamos a poner para allí para que nade un poco para acá. No, no vamos para allá para acá. Papi, para hondo. Dale, hay nada más de mí. Sí, muy bien. Viste, viste. ¿Se practica el hondo? No, yo voy aquí más hondo. Practica, practica el nado. A practicar el nado, el hondo. Me estaba diciendo el dueño que esto aquí era una estación de energía eléctrica. Que bajaba el agua y generaba electricidad para esta área aquí. Dangeví, Dangeví. Esta es Ranji. Vamos a ver este otro lado. Eh, muy bonito. Muy bonito. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 campín me imagino que mire solamente con el nene ya que la mamá no puede ir así que hasta la próxima suscribirse al canal de like suscríbete